Mediados de 1944. Tras meses de duros combates en el sector sur del frente oriental, en el que los alemanes han perdido la totalidad de Ucrania, y a uno de sus mejores mariscales siendo este Erich von Manstein, el ejército rojo se prepara para atacar al grupo de ejércitos centro. Esta potente ofensiva conocida como Operación Bagration, iba a dar el golpe definitivo a los ejércitos alemanes en Rusia, y después de tres años de guerra, iba a llevar la línea de frente hasta la misma Prusa Oriental. Tal y como acabamos de indicar, tras los brutales combates que tuvieron lugar durante la primera mitad de 1944, esta era la situación en el frente oriental. Como vemos en el mapa, lo más característico es el gran saliente situado al sur de los pantanos del Pripyat, y el norte de Rumanía. En total, este saliente que estaba incrustado en las líneas alemanas, tenía una profundidad de 400 kilómetros y una anchura de 600 kilómetros. A partir de este punto, los alemanes estimaban que los enemigos soviéticos tenían dos opciones. En primer lugar, podrían atacar desde el saliente en dirección noroeste y llegar hasta la costa báltica. Con esto, embolsarían a todo el grupo de ejércitos centro y norte alemán, con unas consecuencias catastróficas para ellos. Esto es exactamente lo que hubiesen hecho los alemanes de encontrarse en la situación de su enemigo, y fue en esta posible maniobra en la que basaron su estrategia defensiva. Por otro lado, otra opción que ellos consideraban factible, era que los soviéticos atacasen Rumanía y se apoderasen de los vitales campos de petróleo de Proyesti. Además, con esta acción, entrarían en los Balcanes, que era un territorio que la Rusia zarista tanto había reclamado. Sin embargo, esta nunca fue la idea del alto mando soviético, pues sabían que una operación en la que intentasen llegar directamente al Báltico, estaría llena de riesgos, quedando ambos flancos en peligro. En su lugar, iban a lanzar toda una serie de ofensivas de forma escalonada contra el grupo de ejércitos centro en las inmediaciones de Minsk, para posteriormente atacar el sector que habían previsto los alemanes entre Cowell y Brest. En cualquier caso, los soviéticos iniciaron una serie de operaciones de engaño para hacer creer a los alemanes que iban a hacer exactamente lo que ellos habían previsto. De esta forma, los alemanes comenzaron a engañarse a ellos mismos y solo vieron lo que quisieron ver, enviando a la mayor parte de sus reservas blindadas a la posición del grupo de ejércitos Ucrania Norte, comandada por Walter Model. Así pues, mientras que durante el día desviaban tropas hacia el suroeste para que dichos movimientos fuesen vistos por la Luftwaffe, durante la noche las traían de vuelta. El principal problema que tenían los alemanes, era que tenían que defender una línea de frente muy extensa de unos 2.000 kilómetros, con unas unidades cada vez más reducidas. De forma aproximada, cada división de infantería tenía asignado un ancho de frente de casi 40 kilómetros, convirtiendo la defensa alemana en un auténtico coladero. Debido a esta debilidad, era vital para ellos descubrir con antelación cuál iba a ser el punto exacto de la ruptura soviético, para poder concentrar allí a sus unidades Panzer. De lo contrario, toda la línea defensiva alemana se hundiría con consecuencias catastróficas. De forma aproximada, los alemanes contaban con apenas un millón de hombres, mientras que los soviéticos superaban ampliamente la cifra de 2 millones de efectivos. Con respecto a los carros de combate, mientras que el ejército rojo disponía de casi 6.000, los alemanes pudieron oponerles unos 1.500. Y por último y con respecto a la aviación, la Luftwaffe disponía de unos 1.200 aviones, mientras que sus enemigos tenían más de 5.000. La distribución era la siguiente. De norte a sur, los alemanes contaban con el tercer ejército Panzer, el cuarto ejército, el noveno y el segundo ejército. Por otro lado, los soviéticos tenían al tercer frente bielorruso, al segundo y primer frente bielorruso, y por último ya en el centro del saliente, al primer frente ucraniano. Si bien estos son los números generales con los que contaba cada ejército, hay que indicar que la iniciativa operacional la tenía los soviéticos, y esto le permitía obtener una superioridad de 10 a 1, o incluso más, en aquellos puntos del frente en los que atacaban. El ataque comenzó el día 22 de junio con un ataque de artillería devastador sobre las líneas defensivas alemanas. Debido a la falta de efectivos, la línea defensiva alemana apenas tenía profundidad, y una vez fuese penetrada en algún sector, todo el frente se vendría abajo. La primera operación soviética consistió en un ataque en pinza contra la ciudad de Visek, la cual fue rodeada para el 25 de junio, y en ella fueron capturados unos 20.000 soldados alemanes. Con respecto a las pocas unidades Panzer que intentaron taponar estas brechas, hay que decir que fueron completamente arrasadas por la aviación soviética, y rematadas por las vanguardias blindadas del ejército rojo. Un día más tarde del inicio de la ofensiva en Visek, comenzó otro doble ataque más al sur contra las ciudades Zemokilev y Bobruisk. Esta fue liderada por Rokosowski en persona, el cual se abrió paso a toda velocidad por las defensas alemanas en dirección a Minsk. La respuesta alemana fue enviar a parte del noveno ejército que estaba más al norte, pero poco o nada pudieron hacer ante el arrollador avance del ejército rojo. Tras una semana de combates, los alemanes habían perdido a unos 100.000 efectivos, y tanto su cuarto ejército como el noveno, estaban completamente machacados. Debido a que los soviéticos habían atacado tanto en Visek, como más al sur en Bobruisk, se había formado un gran saliente en el frente al este de Minsk, en el que cada vez había más alemanes en peligro de quedar completamente rodeados. Estando así la situación, el siguiente paso para los soviéticos estaba claro, y no era otro que el de atacar la retaguardia de Minsk, tanto por el norte como por el sur, y aislar al mayor número de alemanes posible. Por otro lado, las órdenes que llegaban desde el cuartel de Hitler en Prus oriental no ayudaban nada, pues lo único que se ordenaba era que resistiesen sin ceder ni un metro de terreno. Tras haber perdido Kiev ocho meses antes, Minsk era la única gran capital que les quedaba a los alemanes en territorio soviético, y era allí en donde los 100.000 soldados alemanes del saliente tenían que resistir. En un intento de frenar este avance soviético, los alemanes movilizaron a todas las tropas que pudieron y las enviaron al sector central del grupo de ejércitos centro, que estaba a la altura de Minsk. Fue en este momento justo el 28 de junio, cuando el maliscal Herr Buch, que se había limitado a cumplir fielmente las órdenes de Hitler, fue sustituido por Walter Model, que se hizo cargo del grupo de ejércitos centro para intentar salvar la situación. A partir de este punto las reservas blindadas que tenía el grupo de ejércitos ucrania norte se enviaron hacia este sector, para intentar contener la avalancha soviética e impedir la pérdida de Minsk. La primera medida que tomó Model fue la de que todas las unidades que estaban al este de Minsk, se retirasen hacia la capital y estableciesen nuevas posiciones defensivas. Con respecto a los refuerzos que estaban llegando, hay que decir que fueron brutalmente atacados por la aviación soviética que tenía el control del cielo, y gran parte de ellos se perdieron por el camino. Básicamente, era lo que también estaba pasando en Normandía. Además, a esto tenemos que sumarle todos los ataques que estaban llevando a cabo los numerosos partisanos soviéticos en la retaguardia alemana, que se centraban principalmente en el sabotaje de las líneas de comunicación. Unos días más tarde de la llegada de Walter Model, los soviéticos pudieron cerrar una doble bolsa en Minsk y para el día 3 de julio, cercaron en ellas a otros 100.000 soldados alemanes. Hay que destacar que todos los alemanes a los que estaban capturando en esta operación, fueron los que poco más tarde protagonizaron el famoso desfile de prisioneros en Moscú. Por otro lado, algunos de estos soldados alemanes pudieron romper el cerco por su cuenta y regresar al sector alemán, pero la mayoría terminaron rindiéndose para el día 8 de julio. A modo de curiosidad, en la bolsa que los soviéticos hicieron al este de Minsk, capturaron al general alemán Wiesel Müller, que estaba al mando del cuarto ejército alemán. Este general había sustituido a Heinrich a principios de junio, días antes de que se iniciase la ofensiva soviética. De no haber sido así, posiblemente hubiese sido Heinrich el que hubiese sido capturado, y no hubiese podido defender posteriormente las defensas alemanas en el Oder. Volviendo nuevamente a la situación en el frente, tenemos que decir que para mediados de julio, los alemanes habían perdido a unas 25 divisiones, y a unos 300.000 hombres que jamás podrían reemplazar. En pocas palabras, la mayor parte del grupo de ejércitos centro había sido destruido, y lo peor, aún estaba por llegar. Sería entre el 16 y el 18 de julio, cuando se iniciaron dos nuevas ofensivas que terminarían de dar el mazazo final a la Wehrmacht. La primera fue la que se inició en dirección a Riga, para aislar a todo el grupo de ejércitos norte, y la segunda la que se inició más al sur, en dirección a Varsovia. A partir de aquí, para inicios de agosto, los alemanes llevaron a cabo dos contraofensivas con las pocas unidades blindadas que les quedaban, y pudieron establecer un corredor temporal en Riga para que todo el grupo de ejércitos norte se replegase, y por otro lado, impedir que los sovíticos tomasen Varsovia. Para inicios de agosto, el recuento de bajas del último mes y medio de combates, fue el siguiente. El ejército alemán sufrió unas 400.000 bajas entre muertos, heridos y prisioneros, mientras que el ejército rojo, perdió a casi 700.000 efectivos. Como vemos, y pese a lo dramático de la situación, el ejército alemán aún conseguía infligir grandes bajas a los sovíticos, aunque esto se hacía cada vez a un coste propio mayor. ¿Queréis analizar cómo continuaron desarrollándose estas ofensivas tanto en Varsovia, como más al norte en Kurlandia? Os dejo ambos programas en la descripción. Y bien, espero que os haya gustado este primer vídeo que he subido sobre esta descomunal operación, y os aviso que pronto tendremos a un autor que recientemente ha escrito un libro sobre este asunto. Muchas gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.